Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena, cuando me traerás el sol de una mañanita Buena, estoy rogando que vuelvas amor, que mi corazón te espera, dale a mi vida color y toda su primavera Quiero que vuelva, quiero que vuelva, quiero que vuelva yaya Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena, cuando me traerás el sol de una mañanita Buena, estoy rogando que vuelvas amor, que mi corazón te espera, dale a mi vida color y toda su primavera Quiero que vuelva, quiero que vuelva, quiero que vuelva yaya Cuando volverás amor, me falta tu calor, quiero tus besos Cuando volveré a sentir la dicha de sentirme entre tus brazos Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena, cuando me traerás el sol de una mañanita Buena, estoy rogando que vuelvas amor, que mi corazón te espera, dale a mi vida color y toda su primavera Quiero que vuelva, quiero que vuelva yaya Cuando volverás amor Buena, estoy rogando que vuelva, quiero que vuelva, quiero que vuelva yaya